Otra noche en la que tú y yo vamos a pasarla bien Otra noche en la que mientes para irme a ver Tú lo sabes bien, yo lo sé también Y así que escucha bien Esta noche tú y yo vamos a entrar en calor Vamos a sentir la pasión En tu cuerpo y al mío, quítalo lo frío Esta noche tú y yo vamos a entrar en calor Vamos a sentir la pasión En tu cuerpo y al mío, quítalo lo frío Voy a meterte en el cuerpo para tener más contacto Quiero ver tu cuerpo, salgo, comencemos con el acto más importante Desde un pacto Porque lo nuestro es especial si solo cumia bailas Y en la vida demostras que este ritmo puede más y no se puede parar Si solo cumia bailas y en la vida demostras que este ritmo puede más y no se puede parar Y así que escucha bien Esta noche tú y yo vamos a entrar en calor Vamos a sentir la pasión En tu cuerpo y al mío, quítalo lo frío Esta noche tú y yo vamos a entrar en calor Vamos a sentir la pasión En tu cuerpo y al mío, quítalo lo frío Vamos a sentir la pasión Vamos a entrar en calor Vamos a estar en calor Vamos a entrar en calor Si la música y al mío, quítalo lo frío Si la música y al mío, quítalo lo frío Macu Records Otra noche, en la que tú y yo vamos a pasarla bien Otra noche en la que mientes para irme a ver, tú lo sabes bien Yo lo sé también, y así que escucha bien Esta noche tú y yo, vamos a entrar en calor, vamos a sentir la pasión De tu cuerpo y al mío, quítalo en lo frío Esta noche tú y yo, vamos a entrar en calor, vamos a sentir la pasión De tu cuerpo y al mío, quítalo en lo frío Voy a meterte en el cuarto para tener más contacto Quiero ver tu cuerpo seco, comencemos con el acto más el fuerte de tu pato Porque lo dentro es especial, si solo cumbia bailas Y en la vida demostras que este ritmo puede más y no se puede parar Si solo cumbia bailas, si en la vida demostras que este ritmo puede más y no se puede parar Y así que escucha bien Esta noche tú y yo, vamos a entrar en calor, vamos a sentir la pasión De tu cuerpo y al mío, quítalo en lo frío Esta noche tú y yo, vamos a entrar en calor, vamos a sentir la pasión De tu cuerpo y al mío, quítalo en lo frío Báilalo, tu cuerpo y al mío, quítalo en lo frío Báilalo, tu grupo y al mío, quítalo en lo frío Más tu récords Chau.